¿Por qué? ¿Me necesitan en la brigada? Eh, sí, sí, sí. Eh, no, 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 no te necesitan. Castro, no pregunto por vos todavía. ¿Por qué estás preocupada? Bueno, cuando pregunten me llamás y voy para allá. Bueno, eh, le pregunto si estoy preocupada. ¡Sí! Eh, escúchame, le des más. Eh, ¿por qué no me decís dónde estás, eh? Porque estoy preocupada por vos. Tranquila, estoy haciendo lo que necesito hacer. Nada más. Gracias por preguntar. Me cortó. ¡Me cortó! Pero no te dijo dónde estaba. No, no me dijo dónde estaba. Me cortó, ¿te das cuenta? ¿Para qué mierda te hago caso? Copioli, ¿podemos hablar? ¿Por qué esa entrada, sí? Viaje del oficio, nena. ¿Podemos hablar a solas? Sí, eh, Gaby, andá, andá al barque. Esto yo lo le quedo en cinco segundos, andá. No, tranquila. Be de esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué te metés en mi vida? Eh, le des, mami, te voy a hacer así, concreta. Yo estoy yendo a un bar con una amiga mía para charlar, para pasar un buen momento. Vos me decís que yo me meto en tu vida. ¿De qué carajo me estás hablando? Me estás hablando que te está metiendo con mi mujer. ¿Entre mi mujer y yo? Ex-mujer. No, 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 las cosas están cambiando. Estoy tratando de recuperarla. Por favor, no te metas, ¿entendés? No te entiendo nada. No te entiendo. ¿Qué te pasa? Te dejo a Tomás tranquila o solo. ¿Qué te pasa, Laurita? ¿Qué te pasa? A mí nada, Frankito. ¿Qué te pasa a vos? ¿Sabés qué me pasa a mí? Que estoy recuperando a mi mujer. No voy a permitir que nadie se meta en el medio. Porque si no, el que está en el medio lo aplasto. ¿Entendiste, nena? Lo aplasto. Pero, ¿cómo vas a comer un sándwich y no lo vas a pagar? Esta es la imagen de garronero que estamos dando en la policía. Es claro. Yo no garroneo nada, diente. Siempre pago mi comida, ¿ok? Me fui pensando en otra cosa, nada más. Si vos te vas pensando en otra cosa, entrar a una joyería, te ponés unos anillos, te ponés un collar de perla, te agarrás un par de pinces, salís, te tomás un flete. Déjate de joder. Yo nunca le pido nada a nadie, así que no me quemes más la cabeza. Si tenés razón, no te voy a quemar más la cabeza, ¿ok? Perdón, ¿eh? Jefe, ¿qué dices? Bien, 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 bien. ¿Se viene a tomar una ginebrita, algo? Sí, algo, sí. ¿No quiere que lo acompañe con una leche chocolatada, algo? No, diente, no, gracias. ¡Lauri! Uy, 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 quiero ver esto. Pará, 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 pará. ¿Lauri? ¿No querés que... que chaleemos un poco más? No, 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 no. Raja, raja, raja. No quiero ver esto. Déjame tranquila, yo tengo que hacer mucha cosa en la cocina. Chau, me voy. Chau, déjame la plata ahí. ¿Y vos que tenés que andar diciendo que yo te agarro, no los saguiches, Tomás? Que siempre te pago toda la mierda que me vendés. Pero, ¿por qué tanto apuro? Quiero hablar con vos. Yo no quiero hablar con usted, ¿cómo lo puedo entender? ¿Cómo me lo trajiste? Yo no te lo traje. ¿Estás loca? ¿Cómo te lo voy a traer? Tiene razón, confiola, y no me trajo. Yo vine porque sabía que estabas aquí. Quiero hablarte, nada más. Yo no quiero hablar ni con usted, ni con vos. Gaby, por favor, dale. Pero, pará, pará, pará. Pero, pará. Yo me voy a buscar. Mirá, mudito, mirá. ¿Qué? Esto es lo que te quería mostrar. ¿Y si es lo que me dijiste? Perdón, ¿no saben dónde está Rubén? No, ¿no está en la piscina? No. No, tenía una reunión en la central. Me parece que esta mañana lo llamaron y iba a ir para ahí a reunirse con los capos. ¿Quién? Rubén. Rubén. ¿A dónde está? En la central. Tenía una reunión con los capos, me parece. No, no, no. Si yo lo vi en el bar. Se fue a tomar una ginebrita. ¿Cómo le gusta a Rubén que se tome una ginebrita en el bar? ¿Por qué no me lo quisiste decir, Popeye? No, pará. Yo no sabía nada. ¿Qué es lo que no querés que vea? Pero no te roje, por favor. No, no, Sandra, no pasa nada. ¿Gabrila está? No, no. Aguirre, ¿Gabrila estaba con mi marido en el bar? Sí. Sí, sí, estaba. No, no, digo. Digo, estaba... Pero había, estaba Laurita, también había mucha gente. No es que te... ¿Qué vas a pensar, Sandra? Pará, Sandra, por favor. No podés callarte, no podés cerrar la boca una vez. Carajo. ¿Te van a hacer un nudo en la lengua? ¿Por qué se la agarran conmigo? ¿Por qué se la agarran conmigo? Eso es lo que yo me pregunto. Uno no puede decir la verdad. Dije lo que vi. Te van a colgar de la lengua. Te lo digo así. Gabriela, Gabriela, vení a escucharme. Vení a acá. ¡Déjeme! Escuchame un poco, pará un poco. ¿Te podés terminar con esto de escaparte de mí siempre? Usted, termínelá. Termínelá con perseguirme. Le pedí, por favor, que no me persiguiera, que no me hablara, que no me mirara. Se lo pedí, por favor, qué es lo que quiere. ¿Qué quiere? Que me vaya de la brigada. Me voy de la brigada. Pero déjeme de joder. No, no quiero que te vayas de la brigada. ¿Qué quiere entonces? ¡Tenerte cerca, quiero! Hola. No podemos estar cerca, ¿no se das cuenta? Me hace mal esto, yo no lo puedo más. ¿Pero vos te crees que para mí es fácil esto? ¿Vos te crees que yo no me doy cuenta que no podemos estar juntos? Que Sandra quiere tener un hijo conmigo que se quiere casar por iglesia y la reputa que lo parió. Y yo no te puedo ver alejarte de mí. No te puedo... No te puedo sacar de mí. ¿Entendés? No te puedo sacar de mí. Estás adentro mío. No te puedo... Yo tampoco. Ustedes saben que yo puedo. Pero... Yo no sé qué hacer con todo esto. No sé qué hacer. Yo lo tengo que arrancar de mi vida. No, Gaby, no. No, Gaby. No me saques de tu vida. Gabriela, no me saques de tu vida. No, 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 no. No, Gaby, no. 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 No, no, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Bueno, bueno. Bueno, perdón. Perdón. ¿Qué hizo? Está bien, está bien. Ya sé, ya sé. Ya sé, no. Está bien. Perdóname. Ya sé. Ya sé. Perdón. ¿Sí sabe para qué lo haces? Porque es la verdad de lo que nos pasa. Che. ¿La verdad? Sí, la verdad. ¿Que vos sabés cuál es la verdad? Sí, la verdad es que usted se va a casar y que va a tener un hijo. Esa es la verdad. ¿Vos creés que yo lo hago porque estoy enamorada de Sandra? Lo hago por ese hijo. Lo hago porque lo tengo que hacer. Pero, por el amor de Dios, no dude de lo que siento por vos. No, no dudo. ¿No? Sí, dudo. Y estamos sufriendo más, ¿sí? Bueno, vos gastaste 150, ¿no? Así que yo te tengo que dar 75. Bueno, no importa. Después compras vos la próxima y listo. No, no, no. Si me voy a volver a tu casa, vamos a volver al viejo código de convivencia. Así que pagamos mi temita. Bueno, ok. Me lo das mañana, me lo das en otro momento, cuando sea. Yo estoy apurada, no me tengo que ir a la brigada. Vos tenés que ir a tu casa. ¡Maldita de mierda! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué hijo de puta, loco? No, deja de... No me preocupes. No me preocupes, nos quisieron matar. ¿Qué me estás diciendo? A mí me quería matar. Era Pablo. ¿Cómo que te quería matar a vos? Sí, era Pablo, el ex marido de Vicky. ¿Por qué te quiere matar a vos? Porque no es verdad que la mía sea gay y la está apurando a ella y me está apurando a mí también. ¡Puta madre! ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Para qué querés que te dijera, Silvina? ¿Quién es esa mina? Vicky no tiene nada que ver. El tipo este es un enfermo, está loco. Y se la está apurando a ella también, ¿viste? Bueno, hay que hacer la denuncia ya. Sí, yo voy a hacer la denuncia. No, yo te acompaño. Sí, no, no, voy a hacer la denuncia de yo. Andá a casa y yo voy a la brigada y después voy. La voy a meter en cara a este tipo. Andá, no va a volver a aparecer el tipo, andá. Hola, Pato, ¿me atendés, por favor? Hola. Hola. ¿Qué tal, qué te pareció, cómo estaba la casa para recibirte? Bien. ¿Y a Flores? No, no, Flores no, no había. ¿Cómo no había Flores? No. Porque irresponsable, dejá. Mirá, yo voy a solucionar este tema. Franco, está todo bien, no es tan importante. No, mi amor, yo lo voy a solucionar. Un besito. No, mi amor, yo lo voy a solucionar. No, mi amor. No, mi amor. No, mi amor, yo lo voy a solucionar. No, mi amor. Vomitando flores sobre tu piel. Vomitando flores sobre tu piel. Ojos que no duermen por mirar al sol.